El primer tiempo lo encontraron muy bien, creo que estábamos haciendo las cosas bien y bueno, en segundo tiempo por ahí nos distrajimos 5 minutos y creo que nos costó el partido. Por ahí no tuvimos que haber regalado, digamos, tanto, pero bueno, son cosas que pasan y por esa intuición de ir a buscar siempre el partido nos terminaron convirtiendo bastante. ¿Crees que por ahí es exagerada la goleada? ¿Ustedes lo sienten así? No, es llegar y convirtieron. Eso fue la fortuna, nosotros por ahí tuvimos y atajó el arquero o erramos nosotros, es la realidad. ¿Qué explicación le da puntualmente el árbitro en el lateral, que después termina en el segundo de alma fuerte y en la expulsión? Sí, sí, creo que fue algo raro eso, el árbitro corre la terapia para nosotros, el Eymann para ellos, sale a jugar una jugada rápida y bueno, nos convierten. Después las disculpas y esas cosas ya son tardes porque el gol ya lo han hecho. Pero bueno, más allá de eso, nosotros debemos concentrarnos en lo nuestro y bueno, los árbitros tienen que ser alguien de tercer persona en el partido. Habíamos cruzado los otros dos lagones y bueno, ya estábamos ilusionados y queríamos ver si podemos dar un paso más. Había que arrancar sumando porque el viernes se había dado un buen resultado, pero si se podía ir los tres era mejor, así que contento. Bueno, ahí en Caliente, ¿cuál es el análisis que hacen de un partido que tuvo momentos para ambos, después el más fuerte lo supo definir? Sí, creo que el primer tiempo cultural jugó muy bien, a mi forma de ver. Nosotros no le encontramos la vuelta, estábamos largos, no llegamos al arco. Pero bueno, creo que el empate enseguida y sobre todo la expulsión quebró el partido y después creo que fuimos justo los vencedores. Bueno, y en lo personal, dos goles siempre es importante marcar, más allá de que uno también está para sumar para el equipo, pero el 9 siempre, como que dice, el 9 viene el gol. Sí, sí, es la tarea principal o una de las principales, pero bueno, yo juego para intentar pelear los campeonatos. Todos jugamos de la misma manera, acá no hay, nosotros no tenemos una figura que viene de otro lado, no tenemos nadie que se destaque por sobre el resto. Cuando ganamos las cosas es por un equipo, porque somos un equipo y cuando nos va mal es porque no estamos andando como equipo tampoco, no. Bueno, un buen triunfo el de hoy y ya de a poquito empezando a pensar en el gran partido que se viene. Sí, descansar esta noche, descansar mañana y el martes ya empezar la semana pensando con todo en unión, que es una final anticipada. Muchas gracias, maestro. ¿Y a quién le dedican los goles? Y a la familia, a los amigos que estaban ahí, los más callos, que están con poca hora de sueño de la noche y a toda la gente, al más fuerte. Gracias. 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 Gracias.